Me han preguntado qué es lo que he hecho en los últimos tres meses y qué estoy haciendo actualmente. Yo extendí un poco este lapso ya que vengo trabajando hace ya un tiempo no solo en obras sueltas, sino también en series o colecciones. Quisiera empezar con un pequeño preámbulo donde hablo sobre algunas consideraciones acerca de mi trabajo creativo. La dualidad motivación-frustración es una preocupación siempre presente y que no logro resolver. Tengo la necesidad de hacer arte. Partí de la música, componiendo, improvisando, y hoy en día entiendo que es la música como arte. Sin embargo, me he preocupado desde el 2009 más o menos en explorar el videoarte, arte visual digital, pintura, dibujo digital, la fotografía digital intervenida y la poesía visual. Todo esto con programas gratuitos y libres. Este es un poema visual del año 2012. Con cada paso te adentras más y pronto llegarás al centro. Y para mí, ¿qué es crear? Dos obras visuales relativamente recientes. En música, específicamente, una de las preguntas fundamentales es ¿qué componer ahora? Sobre todo cuando no hay compromiso con y no hay apoyo de nadie. Y hay un público interesado. Entrando en materia de los proyectos recientes y actuales. Piano & Drums es una colección de obras para piano y batería de rock, ya que mi hijo es baterista de rock, toca de oído, y por idea de él, realmente, nos hemos sentado a veces a tocar y me sugirió por qué no hacer unas piezas para nosotros dos, para piano y batería. Lo malo es que él no está en el país y donde está no tiene batería y yo no estudio mucho piano, así que las piezas siempre me quedan un poco difíciles, así que quién sabe si las llegue a tocar o no. Pero en todo caso, ahí está el proyecto. Es un proyecto que significa algo muy especial para mí. y tratando de captar esa energía, esa esencia del rock, empiezas con un mínimo de instrumentación, que es el piano y la batería, que a la vez creo que se podrá tocar en piano solo también, con lo cual tendré que cambiarle el título, evidentemente. Las danzas imaginarias también son una colección de obras, en principio para que un coreógrafo o varios coreógrafos, independientemente, realicen las coreografías. Claro, en el momento que las realicen ya no van a ser imaginarias. Pero en todo caso, mi idea es esa, proporcionar. Yo estuve muchos años trabajando con la compañía de danza hoy y he estado explorando muchos programas para hacer música electrónica y otro tipo de cosas. Cada una de las danzas tiene una manera distinta de producir la música, pero en todo caso me interesa mucho hacer esas obras y ya llevo cuatro, que son la danza de los cuencos vacíos, la danza de las gotas del canto misterioso, la danza de los tubos soplados y la más reciente, la danza de los cueros templados. La danza de los cuencos vacíos la realicé con el sintetizador virtual Sinad Sub Effects, para que Mirtro en su clase pueda pronunciarlo, Sinad Sub Effects, sintetizador de síntesis aditiva, síntesis subtractiva y con efectos. Aunque también específicamente yo usé otro formato de síntesis que se llama Pad Synth, también del mismo sintetizador. La danza de las gotas del canto misterioso y la danza de los tubos soplados la realicé con el lenguaje de programación Super Collider, con el programa Super Collider. Y la danza de los cueros templados es una partitura escrita para un octeto de percusión. La partitura sirvió como secuenciador MIDI para disparar los sonidos de cada una de las percusiones y simultáneamente disparar imágenes, de hecho son círculos concéntricos, que representan cada membrana de cada instrumento. Así que existe en una versión de videoarte y existe también para ser tocada con el octeto de percusión en vivo. Esta es la distribución espacial de los instrumentos de percusión, tanto si se fuera a montar en un escenario como lo que aparece en el video. Así es como están distribuidas las membranas en la pantalla del video. También compuse dos obras de música electrónica, diseñando un sonido en el sintetizador virtual Facex y luego improvisando desde un teclado MIDI para disparar los sonidos. Después de la improvisación quedó una grabación y esa grabación la procesé con un programa llamado Cecilia V, que tiene varias modalidades de síntesis entre las cuales destaca la síntesis granular. Quedaron dos obras que hice de manera muy rápida, casi como una improvisación directa, que se llama Nébula de 1 en 9 minutos 25 segundos y Canto de sirena de 3 minutos. Menos de un minuto es una colección de obras de videoarte que duran menos de un minuto cada una. La concebí especialmente para la red social Instagram, que ha sido muy interesante la experiencia porque es una pequeña sala de conciertos, sala de exposiciones, que tiene un público relativamente decente para cada una de esas obras. La idea es que las obras sean miniaturas, obras completas en sí mismas, valoradas como obras. Y no solamente son válidas para esa plataforma, sino para otras redes sociales, para otras ocasiones y también incluso para montar exposiciones en salas de exposiciones, en museos. Pero lo que más tiempo le he dedicado en los últimos meses es en pasar en limpio mi ópera infantil, El niño de la mirada clara, de 1989 a 1995. Un año me tardó escribir el libreto y cinco años la música. Pero el formato en que lo escribí era medio en digital, medio manuscrito, y así no me sirve para enviarlo y no le había hecho la reducción a piano. Ahora decidí meterme de cabeza en hacer eso, pasarlo todo de nuevo a un formato digital, utilizando un programa distinto de notación, que es el que utilizo ahorita, que es Lilipont, y no Finale, que es el que usé antes. Y la experiencia fue muy interesante en cuanto a un cambio de comprensión de lo que significa la reducción a piano. Cuando yo compongo directo para orquesta, sobre orquesta, no hago una versión de piano y después orquesto lo de piano, sino que directamente me gusta trabajar sobre la orquestación. Entonces era la idea mía original, era cómo puedo hacer con el piano solamente, cómo puedo hacer todo lo que hace la orquesta. Y ahora he aprendido, con un poquito más de madurez, que más bien la idea es otra, el paradigma es otro. Es hacer una versión sencilla de acompañamiento en piano, de manera que un pianista pueda ayudar a montar la obra. Si esa versión queda suficientemente completa, como para montarse en una versión solo con piano, bueno, está bien, pero realmente siempre se va a perder muchísimo cuando no se monta la versión original con orquesta. Esta ponencia fue preparada con el programa SOCI, S-O-Z y latina. Y a mí me gusta mucho el modo como opera, porque uno hace una sola lámina, con todo el material que va a aparecer en la ponencia, y luego uno enfoca cada punto que uno va tratando. Se parece más a mi manera no lineal de pensar. Quisiera dejarles algunos de mis enlaces, donde pueden conseguir grabaciones, videos, y también algunas partituras inclusive, pero siempre me pueden contactar a través de Blogger, tienen un contact form donde uno pone su correo electrónico, y a mí me llega el mío, entonces podemos estar en contacto. Para concluir, me gustaría ofrecerles un estreno. Acabo de terminar menos de un minuto ocho, que verán a continuación. Gracias. Gracias. Gracias.